Por supuesto, llegan en estas épocas y están abiertas las inscripciones para las distintas carreras, pero hay novedades en lo que tiene que ver con la carrera pedagógica. Claro, con los trayectos de fortalecimiento pedagógico, que es la formación pedagógica, el complemento pedagógico para los docentes que están trabajando en escuelas secundarias en este momento. Perfecto. Bueno, son dos ofertas que hace el Ministerio de Educación de la Nación por intermedio del Instituto Nacional de Formación Docente, que las siglas son INFOD. Cuando uno entra en la página, ellos tienen una oferta online de profesorado para la educación secundaria en concurrencia con el título de base, o sea, es un complemento al título que uno tiene, o una certificación pedagógica para la educación secundaria. Bueno, la inscripción es online, la cursada es online y lo único presencial es la práctica. Lógicamente, la práctica se hace en terreno, o sea, en el aula. Se pueden inscribir hasta mañana, por eso era el apuro por Maxi de hacer urgente esto, porque los que están en condiciones harán que se inscriban. Perfecto, hasta mañana 15. Hasta mañana 15. Que después van a tener que hacer la instancia presencial, la inscripción presencial, y es en Pergamino, porque la sede nuestra es, o sea, cada región, la provincia está dividida en regiones. Y cada región... Y nosotros dependemos de Pergamino. Claro, nuestro distrito, cada región tiene varios distritos. El distrito de Salto pertenece a la región 13, y la cabecera nuestra en esta situación va a ser Pergamino, el Instituto 5 de Pergamino. Perfecto. Así que lo que estén en condiciones, que son para la certificación pedagógica para la educación secundaria, es para profesores de nivel primario y técnico superiores y graduados universitarios, que dictan asignaturas que no son en concurrencia con su título de base. Por ejemplo, una maestra... Claro, explícaselo, ¿te acordás como decía Neustan? Explícaselo a Doña Rosa. A Doña Rosa. Sí, porque a veces no se entiende, ¿cierto? Uno lee y dice que es eso. Son términos muy específicos para los docentes. Entonces, por ejemplo, un maestro que esté dando matemática, ¿sí? Que es la mía. Entonces, el título no la habilita para dar matemática. En su momento sí, porque cubren vacantes que no había profesores de matemática, por ejemplo. O de lengua o de geografía. Entonces, ¿qué es lo que tienen que cursar? Es la certificación pedagógica para la educación secundaria. Entonces, va a tener lo pedagógico, si es una maestra, lo pedagógico se lo toman como equivalente. O sea, no necesita hacerlo porque ya lo tiene. Pero sí la adecuación de las didácticas a la secundaria y de lo disciplinar. O sea, si está dando matemática, le van a dar horas de matemática, le van a dar, si están dando geografía, le van a dar geografía, más la didáctica. O sea, cómo debemos dar esa materia en secundaria. Perfecto, perfecto. En cambio, el profesorado para la educación secundaria en concurrencia con el título de base es, por ejemplo, un arquitecto o un ingeniero que tiene más matemática. Un ingeniero que sabe matemática, sabe mucha matemática, o sea, lo disciplinar no le van a dar. Eso ya no lo tiene. Lo único que va a tener es la didáctica de la matemática porque sí aprendió todas las matemáticas, los análisis, el álgebra y demás, pero no cómo darla. Entonces, este profesor, se llama así, profesorado, no es un profesorado de cuatro años, sino son tres semestres. Perfecto. Y online. Online, perfecto. ¿Cómo para que lo haga todo el mundo? Para que lo haga todo el mundo, lo tienen que hacer, sí, máximo en dos años. En dos años. En dos años. Tienen que tener tres años de antigüedad en el cargo y de secundaria y tienen que estar trabajando en este momento. ¿Con las carreras habituales de todos los años también la inscripción? Estamos con una inscripción, nuevamente abrimos la inscripción. Primero tienen que hacer, o simultáneo, tienen que hacer la inscripción online también. A partir del año pasado comenzamos. Es en el sitio del ABC. Ajá. O sea, el ABC es así. Ustedes ponen en el buscador, se pone abc.co.ar o Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y aparece el ABC. En el ABC lo primero, en la página de inicio, está, dice inscripción online. Entran ahí y ahí está todo como se tienen que inscribir. Si no, si no pueden hacerlo, no saben hacerlo, no tienen internet en su casa, concurren al instituto, en el instituto se les explica y si no, directamente se les hace la inscripción online. Es una preinscripción. Y hacen la inscripción, también hay que hacerla en el instituto. Correcto. Que es en el Colegio San Martín, de seis y cuarto a diez y media de la noche. De la noche. Aide, ¿y las carreras son las de todos los años? Las carreras son las que presentamos el año pasado, que, bueno, lo volvemos a decir. Vale recordarlo. Sí. Profesorado de Educación Inicial, profesorado de Educación Primaria, profesorado de Matemática, que ese es de Secundaria. Y las tecnicaturas, tecnicaturas superiores en enfermería, tecnicaturas superiores en gestión ambiental y salud y tecnicaturas superiores en acompañamiento terapéutico. Esas son las tres tecnicaturas y tres carreras. Una cuestión hoy en día muy requerida. Todas están muy requeridas últimamente. Últimamente, sí. Así que tenemos buena inscripción, queremos que sigan inscribiéndose, que aprovechen esta oportunidad, porque sabemos que está muy difícil el irse a otro lado, vivir en otra casa, hay que mantener casas. La casa de acá más la casa de Rosario o donde vaya. Así que, bueno, estas son las ofertas que nosotros tenemos. Tratamos, sí, de luchar por nuestro sueldo, pero nosotros estamos en la formación, ya sea docente o técnico, entonces el no dar clase perjudica mucho a los futuros docentes y futuros técnicos. Van a ser profesionales. Yo creo que, y si me permitís, puedo decir con respecto a los paros que tendríamos que inventar otra cosa. O sea, algo que nos permita reclamar, o sea, que realmente llegue nuestro reclamo, porque en realidad es cierto, y sobre todo los cargos jerárquicos, porque se achicó la pirámide escalafonaria, y, o sea, yo no estoy conforme con lo que me pagan, eso es real, pero no puedo dejar de trabajar. Entonces, dentro de lo que estamos haciendo, inventemos otra cosa. Como se inventó en aquella oportunidad la carpa blanca, igual se daba clases. Se daba clases con la carpa instalada. Exactamente. Y hoy en día, ¿qué se te ocurría a vos con tu experiencia? A mí lo que se me ocurriría es ir a clase y llamar a los padres. Ajá. Y contarles la realidad. Y contarles la realidad de ustedes. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es nuestra? Con los recibos en mano y demás. Y cuál es nuestro trabajo, porque en realidad los papás ven nuestro trabajo, saben o imaginan nuestro trabajo, pero nunca nos sentamos a conversar sobre nuestro trabajo. A mí me gustaría que inventemos otra cosa, porque ya paro, los chicos no se merecen que nosotros no le demos clases. Yo lo decía a fin de año, justamente, que me invitó Maxi. Sí. Los chiquitos de primer grado, por ejemplo, están preparando su mochila, están preparando todas sus cositas, todo nuevo, que la abuela le regala, que el tío, que el padrino, y están esperando su primer día de clase. Y te digo más, la gente de superior, el año pasado, nosotros ya tenemos experiencia, hablando de todos los institutos de la provincia, no solamente, sino que cuando hay paro a principios de año, que este año no hace, tres años atrás, se comenzó con un paro muy largo. Sí, sí. Que venía, ya se sabía que iba a ser bastante largo, y el problema que tenemos es que la gente se inscribe con ganas de comenzar su carrera. Viste que vos acomodás toda tu familia, las mamás se acomodan a los chicos, los trabajos, bueno. Y quieren empezar, vos tenés el entusiasmo propio de cualquier estudiante, aunque tenga 60 años, no importa la edad que tengas. Pasó ese tiempo de paro y a más de uno se le habrán ido las ganas. Es real, y bueno, no empiezan las clases, bueno, me tomo este trabajo, y bueno, comienzo esto otro, y bueno, hago este curso mientras tanto, cuando llegó el momento de empezar las clases no van. O sea, también perdemos, les hacemos perder la oportunidad del estudio. Entonces, en esa oportunidad, ¿qué hicimos nosotros? Con la gente que estaba trabajando, que algunos estábamos trabajando, comenzamos el curso inicial con los alumnos para no perderlos. Qué bueno, qué bueno. O sea, para que ellos no pierdan, no nosotros perder la matrícula, porque no es cuestión de matrícula, es cuestión de que no pierdan la oportunidad de capacitarse y tener su título superior.